¡Gol! ¡Sale, sale! De la mejor forma, pensando que ahora son partidos de 180 minutos, que conseguimos objetivos, pero de aquí en más, son partidos que van a ser muy duros. Por eso, hablar del partido anterior que lo ganamos bien y merecidamente, ya eso es tiempo pasado. De eso hay que ver virtudes y defectos, igual que lo verá nuestro rival de turno, Audas, pero lo afrontaremos de la mejor forma y sabiendo que no se puede tener traspié porque son ya a todo o nada, y si llegamos a estas instancias, como han llegado los rivales también, todos tienen los objetivos de poder lograr el campeonato y Colo Colo más aún. Me pone de mal humor esto porque leí algunas cosas, me pone de mal humor un hecho desgraciado, un accidente de tránsito que tuvimos con mi mujer y que quieran sacar en estos réditos futbolísticos, no voy a dar nombres, pero justamente en estas etapas, cuando están luchando equipos playoff, empiezan a mencionar que van a comprar a un jugador de los rivales, que van a buscar otra cosa, y a mí de ninguna forma me van a sacar de mi mente que está metido en los playoff. Ayer tuvimos un accidente de tránsito con mi mujer, estuvo mi mujer declarando en carabineros, por suerte el chofer del taxi salió ileso, declaró absolutamente todo, estuvimos ahí, hicimos todas las cosas que acá te recomienda la ley y estamos sumamente tranquilos. Tal es así que con la dueña del taxi también hablamos a la noche porque el chofer alquila el auto y también estuvimos a disposición como para ayudarla en este parate que puede tener, que es una señora muy humilde que vive de su trabajo del auto. Así que más allá de las culpabilidades que tuvimos ambos, que fue un choque desgraciado, no voy a entrar en este tipo de polecas porque son antideportivas y que no le hace mal a nadie y no voy a entrar en ningún juego de que estas personas que se creen que están por encima de todo me quieran sacar del tema. Hoy estoy metido en Colo-Colo, ya lo de ayer lo sufrió mi mujer, lo sufrí yo que iba con ella y nada más que eso, un accidente y nada más. Por eso voy a parar un poco la pelota y no voy a permitir que ningún personaje venga a decir cosas y sabiendo que se prestan a mandarle mensajes a ustedes es vergonzoso, nada más que eso. Al impactar la puerta del acompañante no me abrió y mi mujer se quedó choqueada y salté por encima de ella para salir porque la puerta está en la comisaría, la camioneta donde no me abrió la puerta del acompañante. Y sobre todo el hecho de que mi camioneta quedó a 15 metros de ahí del lugar. Entonces lo que diga no me interesa, yo estoy con mi conciencia tranquila, me preocupé mucho por mi mujer que estaba al lado mío y que vi que no sufrió nada y después me preocupé un poco con el chofer del taxi para que no tuviera absolutamente nada. Así que ya lo que digan no me interesa, yo hice todo lo que debía hacer y me molesta, sí, porque si no soy de carne y hueso y leo y me informo, me hincha un poco la cabeza por no decir otra cosa. Ahora pues estamos acá trabajando, estamos en un nuevo momento, más allá del traspié que tuvimos con O'Gins el otro día, que no pudimos mantener un resultado, que ya hemos tenido una charla con mayoría de jugadores que siempre se tienen que mostrar y que yo le doy la importancia, pero sabiendo que siempre no es un equipo que veníamos repitiendo. Nosotros tenemos confianza en el primer equipo, en que estén todos bien y hacer un gran partido con Auda. Estos son los objetivos que nos hemos planteado, estamos muy bien, confiados en nuestras fuerzas, pero no sobrepasados en relajarnos, porque ya sabemos que cuando nos relajamos vamos por un buen camino. Así que nosotros estamos viviendo este muy buen momento y pensando que ya se consiguen objetivos, pero ahora vienen también los verdaderos objetivos para todos los clubes que luchan tanto por entrar a los play-offs y Colo-Colo está dentro de eso. No, preocupado no, o sea, es la realidad que hoy tenemos. Siempre dije que teníamos un plantel corto como para jugar dos competencias, lo fuimos llevando de la mejor forma, sí quedé preocupado porque habíamos sacado una ventaja de tres goles y no la pudimos mantener. También lo puse a Fierro y a Vidangosi porque necesitaban ritmo, pero ya eran unos cambios también que yo tenía planificados, porque no puedo correr el riesgo en este momento que se me lesione algún jugador o que tenga algún percance porque el recambio es muy poco. Lo que tenemos, hay muchos jóvenes que todavía tienen mucho camino por recorrer, que jugar de pronto les está costando un poquitito y que tienen que ir aprendiendo porque todos hemos sido jóvenes. Entonces en ese aspecto el recambio que tenemos es muy corto, quedé preocupado por el resultado y sobre todo después de los 30 minutos del primer tiempo por la producción, porque queríamos seguir intentando, más allá que ya el objetivo de entrar a la Sudamericana lo tenemos, si logramos el campeonato podríamos participar en los dos. Hoy si logramos el campeonato participaríamos en una Copa Internacional solamente. Sí, Ormenio tuvo un pequeño desgarro que lo va a tener 10, 12 días fuera porque no es muy profundo. Vidangosi se está recuperando, así que en el día de mañana vamos a ver si se arranca o no, está tomando su mejor forma. El otro día jugó 45 minutos, se sintió bien y eso es un poco de ver de aquí al día de mañana el partido, ver si arranca el titular que tiene posibilidades, por supuesto, está concentrado.